La maestra Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social de Gobierno Federal. El licenciado Carlos Peña Abadillo, Presidente Municipal de Zacatecas. La maestra María Hilda Ramos Martínez, Diputada Local y Presidenta de la Comisión Permanente de nuestra Honorable 61ª Legislatura del Estado. El licenciado José Alejandro Montano Guzmán, Diputado Federal y Presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la 62ª Legislatura del Congreso de la Unión. Que los diputados federales aprobamos para este ejercicio fiscal un presupuesto de 111 mil millones de pesos, histórico porque supera, comparado al año pasado, que tenía 95 mil millones. Y este concepto se da porque hemos visto que hay un compromiso claro del señor Presidente Enrique Peña Nieto por llegar hasta los más rincones pobres del país a elevar la calidad de vida de los mexicanos. Pero también reconocemos el esfuerzo del gobierno federal que a través de diferentes programas está combatiendo este fragelo y eso que nos duele tanto a los mexicanos que es la pobreza y el hambre. Con base en la instrucción muy clara del presidente Enrique Peña Nieto, hemos desarrollado un amplísimo proceso, no solo en el ámbito nacional, local, en la Ciudad de México, sino que hemos desatado estos foros regionales con el ánimo realmente de enriquecer este Programa Nacional de Desarrollo Social y también de Desarrollo Social 2013-2018 en esta ciudad de Zacatecas. Si es que siendo las 13 horas con 5 minutos, lo declaramos formalmente inaugurado. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia y su participación. Muy buenas tardes.